El municipio de Uruapan, Michoacán, concluyó el Festival de Velas con la presentación de la obra Don Juan de Norio de José Zorrilla, a la cual acudieron más de mil personas a verla de forma gratuita frente a la Plaza de los Mártires de Uruapan. Al acontecimiento asistió el presidente municipal, Víctor Manuel Mandríquez González, y dijo a los asistentes que para su administración es fundamental el fortalecimiento de la cultura, por lo que el programa para esas festividades fue planificado con el sumo cuidado para que el contenido del mismo fuera de calidad, por ello se planteó desde un inicio un programa amplio de actividades artísticas y culturales, en las que también resaltaron eventos y actividades tradicionales en la cultura purépecha. Manríquez González señaló que durante la celebración del VIII Festival de Muertos, que inició el día 27 de octubre y que concluyó con esa escenificación de la obra clásica de José Zorrilla, se contó con la participación de miles de personas, tanto nacionales como internacionales, que vivieron de manera intensa todas las actividades programadas. Cabe mencionar que esa versión de Don Juan Tenorio estuvo a cargo del director Copérnico Vega, que además da vida al personaje Don Juan y de la compañía teatral de la ciudad de Morelia, Expresión Teatral, con 32 actores en escena. Esta compañía teatral lleva 38 años con la interpretación de esta obra. A la obra también asistieron Gema del Río Ambriz, presidenta del sistema DIF Uruapan, Ángel Cedillo Hernández, diputado local, y Alejandra García Ayala, secretaria de Turismo y Cultura, además de funcionarios del gobierno municipal y otras personalidades.